2 de noviembre es día de los difuntos Los que colgaron los tenis muy juntos 2 de noviembre es día de los finados Los que estiraron la pata y se marcharon Ellos quieren volver solo para comer Porque allá abajo no engordan, mira que bien Ellos quieren volver por una noche y ver El pan de muerto otra vez Uh-huh, este día es el día de muertos Uh-huh, recordando a quien se adelantó Uh-huh, con difuntos venaremos Uh-huh, un, dos, tres por el que se espantó Porque las noches que vienen los muertos Van a cenar por invitación Llegan sonando sonidos queridos Para comprender sin moderación Porque la noche que vienen los muertos Todos con recta de defunción Dejan las tumbas hasta son momentos Por una noche de diversión Uh-huh, uh-huh, un, dos, tres por el que se espantó Dos de noviembre es, es el día de muertos Se petatearon y siguen a vientos Y ellos quieren volver solo para comer Porque allá abajo no engordan, mira que bien Ellos quieren volver por una noche y ver El pan de muerto otra vez Uh-huh, este día es el día de muertos Uh-huh, recordando a quien se adelantó Uh-huh, con difuntos venaremos Uh-huh, un, dos, tres por el que se espantó Porque las noches que vienen los muertos Van a cenar por invitación Llegan sonrando sonidos queridos Para comer sin moderación Porque las noches que vienen los muertos Todos con recta de defunción Dejan las tumbas hasta son momentos Por una noche de diversión Uh-huh, uh-huh Gracias por ver el video.